Vámonos con el otro tema que es el de la cumbre porque justo el presidente dijo que sale hoy rumba Washington a mediodía de allá desde Quintana Roo ya se va a la cumbre. A la cumbre sí, hoy como bien lo dices ya lo anunció el presidente, ya faltan horas por no decir días, horas para que sostenga esta reunión con sus homólogos de Estados Unidos, Joe Biden y de Canadá Justin Trudeau en la decimonovena cumbre de líderes de América del Norte en un encuentro en el cual se dice que al menos oficialmente, lo que oficialmente los temas ahí en lo oficial o a la luz de las cámaras se van a tratar, pues es el tema de la migración, de pandemia, de economía y que oficialmente dicen que no va a estar presente el tema de la reforma eléctrica que ha generado críticas por parte del lado estadounidense, pero hay quienes dicen que sí, que sí va a haber como ahí un aunque sea en corto como se dice coloquialmente, sí, sí esperan que se que se hable un poco o se mencione al menos hay algo se va a tener que mencionar debido a las a lo que está pasando. Y por el tema de que dicen por ahí que violaría algunos aspectos del T-MEC, habría que ver qué partes exactamente cómo se violaría y que sí hay como un escepticismo de realmente no van a tratar de ese tema, creemos que más bien podría ser como en lo corto. Y al respecto, es que hay una agenda, digamos, la protocolaria, o sea, de que pues claro que si vas a tener una reunión con Estados Unidos, pues claro que tienes que tocar el tema migratorio, o sea, que es este tema de campaña de los presidentes de Estados Unidos, o sea, ese es el de cajón, o sea, estamos hablando de esa agenda de protocolo, los primeros temas que tú decías, pero pues lo otro es el elefante en la sala, que sí, lo que se dice es la reforma eléctrica, y por ejemplo también lo que se decía con Justin Trudeau, porque acuérdate que es reunión trilateral y además bilateral, una reunión solo con Joe Biden y luego otra con Justin Trudeau, que incluso tomar hasta el tema de la minería, que se podría salir, por ejemplo, de esta agenda que decimos agenda protocolaria, ¿no? La tradicional, la obligatoria, porque acuérdate tú que ahí hay como rencillas que ahorita ya no se han manejado tanto en la conferencia de prensa matutina, pero veníamos de una temporadita en la que el tema de las minerías y de las mineras canadienses, que son, que devastan todo a su paso, y que aquí además no pagan impuestos, nos ocupó mucho tiempo, apenas hace unos meses, entonces justo desde la conferencia matutina, el presidente había hecho estos llamados a Justin Trudeau, decir, oiga, pues ya dígale a sus empresas canadienses que vienen aquí en México, no cumplen ni con derechos laborales, no pagan impuestos, pues que ya se, pues que se pongan, pues sí, así que al tiro las pilas, pero vamos a ver, por ejemplo, pues si esos temas se llegan a tocar, no creo que falten las ganas al presidente, no creo que falten las ganas, pero hay que ver, hay que ver cómo se ganan. También hay que ver los tiempos, porque si ahorita también está en el ojo mediático y está, sí, está el tiempo en el tema de lo eléctrico, quizás sí, pues lo inmediato, ¿no?, a darle prioridad a lo inmediato, porque también está la reforma que, aunque dicen que se va a discutir hasta el próximo año, hasta marzo, abril del próximo año, la verdad es que muchas veces pareciera que son aún unos buenos meses, pero el tiempo se va como agua, entonces lo más seguro es de que sí, sí en el tema quizá le puedan dar un poco de prioridad al tema eléctrico. Y sobre ese punto, acuérdate que también venimos informando en los últimos días, que el representante de Estados Unidos en México, el embajador, también ya venía diciendo, estamos preocupados por la reforma eléctrica. No, incluso también en Canadá han hecho manifestaciones. Entonces, claro que se va a tocar el tema. Claro que se va a tocar. Y bueno, sobre este tema, precisamente, hay un reportaje de nuestra compañera Dulce Olvera, que reúne opiniones de diversos especialistas sobre lo que posiblemente va a pasar en esta cumbre de líderes que se va a desarrollar en Washington, allá en Estados Unidos. Por ejemplo, trae la opinión de la representante del Partido Demócrata aquí en México, Grisha Ritter, quien dijo en la entrevista que hasta ahora, señala ella, dice, hasta ahora no ha habido una declaratoria clara, ni siquiera por parte del gobierno de los Estados Unidos. Solo senadores que han exigido que se tomen ciertas medidas en función de la violación de contratos. Esto lo dice con referencia a algunas declaraciones que ha hecho el mismo embajador que ha alertado de esta reforma. También algunas declaraciones que han señalado, lo que le comentábamos hace unos momentos, que de la manera en la que está la reforma, pues podría violar ahí algunos contratos, sobre todo en materia internacional, que es del T-MEC, que este tipo de contratos internacionales, pues están por encima de algunas reformas, que es lo que también lo podemos ver, si usted lee a detalle este texto publicado por nuestra compañera Dulce Olvera. Exacto, este texto trae otra opinión de Brenda Estefan, ella es exrepresentante de la Secretaría de Gobernación en la Embajada de México en Estados Unidos, y coincide en que el T-MEC tiene mayor jerarquía que la legislación nacional, por lo que si el sector empresarial canadiense o estadounidense ve amenazados sus intereses, generarán presión en su gobierno y explorarían las vías legales correspondientes. Todas estas opiniones, las opiniones completas, las puede encontrar en el texto que escribe Dulce Olvera, sin embargo, pero pues como le decíamos, no solamente es el tema de la reforma eléctrica, también en el tema de migración. La analista internacional Brenda Estefan resaltó que desde la visita de la vicepresidenta Kamala Harris a México, las detenciones de migrantes se dispararon 120 y 300% respecto al inicio del año, por lo que es claro que hay un acuerdo para que México sea un primer retén migratorio, lo que, pues claro, termina favoreciendo al gobierno estadounidense al tratarse de un tema de enorme jerarquía entre los votantes. Aunque el presidente López Obrador sabe que haciendo esa tarea tiene acceso a otras concesiones por parte de Washington, la analista consideró que el gobierno de Joe Biden, pues no, no toma en serio la propuesta del programa de los árboles maderables, que también ha sido, pues bastante, bastante platicada en los últimos días, este programa de Sembrando Vida. Vamos a escuchar, tenemos video de esta nota. Antes de que nos confirmen, sí, pero como para ponerles un poquito de contexto, porque les estamos hablando mucho de esta carta que envía el embajador de Estados Unidos, que dice que va a violar algunas partes del contrato del T-MEC, pero ¿qué es lo que dice exactamente? ¿Qué es lo que pasó para los que quizá no estén muy enterados? Sabemos que nuestro auditorio, por lo general, siempre está muy enterado, pero a aquellos a que se les haya pasado un poco sobre la misiva del embajador de Estados Unidos en México, recordarles que hay una carta enviada porque en Salazar, donde 20 congresistas estadounidenses de la delegación mexicana, texana, perdón, afirmaron que estas reformas de hidrocarburos y la reforma eléctrica, ellos dicen que favorecen o aumentan el control estatal a las empresas de petróleos mexicanos, es decir, Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, mientras que expulsan o limitan severamente a la inversión estadounidense del sector. Esto es lo que les genera preocupación. Y ellos afirman, eso es lo que ellos dicen, que estas disposiciones o limitar la inversión estadounidense podría incurrir en violaciones de espíritu y letra al T-MEC. A diferencia de los congresistas, el embajador rechazó pronunciarse sobre si esta reforma eléctrica viola algunas disposiciones de este tratado firmado por Canadá, Estados Unidos y México. Ya sí tenemos listo el video, vamos a ver este video que hicieron nuestros amigos de Sin Embargo al aire y regresamos. Los presidentes de México, Estados Unidos y Canadá se reunirán en la Cumbre de Líderes de América del Norte en su 19 edición. De manera oficial abordarán los temas de migración, pandemia y economía. Pero entre líneas está la contrarreforma energética que ha generado preocupación a la inversión estadounidense por transgredir al T-MEC. Para el Partido Demócrata en México, solo es un tema mercantil por una potencial violación de contratos. Pero para exfuncionarios diplomáticos y congresistas, podría terminar en instancias jurídicas, ya que el T-MEC está por encima de cualquier legislación nacional y esta reforma, de aprobarse, invade los puntos sobre protección e inversiones. El embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, ha resaltado que empresas energéticas, sobre todo de renovables como Sempra Energy, han invertido en México mil millones de dólares. Siguiendo con los temas de la reunión que se realizará en los siguientes días, pues también salieron otros temas de los que se salen de la agenda, digamos, oficial. Biden, pues lo que estima el periódico El País es que Biden pedirá a AMLO y a Trudeau que reclamen por la libertad en Cuba. Ya sabe que el lunes le informamos aquí sobre la manifestación que se puso, pues bastante complicada, en la que sí también hubo, pues una, pues se retuvo con fuerza excesiva a los manifestantes, pues el tema, el tema también está presente en la agenda. De acuerdo con el diario El País, Joe Biden, presidente de Estados Unidos, pedirá a Trudeau y a López Obrador que se unan para reclamar más libertad en Cuba. Iker Seisdedos citó en un artículo que Cuba se cuela en el encuentro entre Biden, López Obrador y Trudeau, que un alto funcionario estadounidense que Biden dice pedirá a sus homólogos unirse para exigir al gobierno cubano que respete a quienes reclaman mayor libertad en la isla. Las mismas fuentes expresaron al país que la Casa Blanca está trabajando en construir un apoyo internacional serio a esas demandas. En el artículo se lee, la posición de la administración de Biden choca frontalmente con la que ha mostrado López Obrador, que ha repetido en numerosas ocasiones su apoyo al gobierno de la isla y ha criticado el bloque impuesto precisamente por Estados Unidos. En este punto yo añadiría que pues en el caso de Cuba y en el resto de los problemas internacionales que le han preguntado al presidente, pues él siempre dice, pues nosotros manejamos la política de la no intervención y respeto a la soberanía de los pueblos. Ahí esto no lo menciona la nota del país, pero pues sí es necesario hacer la mención. Así es. Sí, y ha hecho comentarios y ha hecho comentarios a favor de la soberanía del pueblo. También ha hecho comentarios con respecto a lo ocurrido, opiniones con respecto a lo ocurrido, pero siempre anteponiendo o poniendo en antesala que México pues es un país que va a respetar la soberanía. De acuerdo con esta nota publicada, según informaron los tres gobiernos, la cumbre que se va a realizar este 18 de noviembre en Washington supone una oportunidad para revitalizar el liderazgo de Norteamérica y ser el primer encuentro de este tipo. Usted recuerda, no se realizaba uno así desde el año 2016, ya que esta cumbre tripartita había sido abandonada por el expandatario estadounidense Donald Trump durante todo su periodo. Para el primer ministro de Canadá, el primer ministro de Canadá, George Trudeau, según indicó su oficina, las prioridades son muy similares a las de sus homólogos, que es terminar la lucha contra esta terrible pandemia de la COVID-19, el tema de la vacunación, obviamente, abordar la crisis climática, crear nuevos empleos para clase media, la recuperación económica que funcione para todos y, obviamente, también el tema de migración. En cuanto a la Casa Blanca, esta dijo que la próxima reunión se va a reafirmar, esperan que reafirmen los fuertes lazos e integración de los países y, al mismo tiempo, va a trazar un nuevo camino para la colaboración en temas como la pandemia, el cambio climático, la migración y el crecimiento económico, en tanto que el secretario de Relaciones Exteriores de aquí de México, Marcelo Ebrard, explicó que el presidente mexicano va a plantear su preocupación, su preocupación por la distribución desigual de las vacunas contra la COVID-19, también va a plantear el tema de la capacidad médica en la lucha mundial contra esta pandemia y también va a abordar la necesidad de apoyar el desarrollo como vía para reducir la migración. Y, bueno, para terminar este, digamos, bloque de noticias relacionadas con Estados Unidos, hay un texto, Romina, que siempre, siempre, siempre me llena de mucho coraje porque, bueno, es un texto del periódico La Opinión que informa que se están reportando, que están reportando entrega de volantes con mensajes racistas en Houston. Vecindarios del área de Houston se encuentran, pues sí, en alerta luego de que recientemente han aparecido volantes racistas en contra de migrantes en los que se impulsa a comenzar una revolución de blancos. Vecinos del área de Klein, que se encuentra al suroeste de la ciudad, han reportado con evidencia en mano que en las últimas semanas han levantado en frente de sus residencias unos volantes en los que se invita a una revolución de blancos contra los inmigrantes. Híjole, ¿en qué siglo estamos? Que nos recuerden, por favor. Los volantes que han sido encontrados fueron dejados en la zona de Ogunclend y Spring Creek al noroeste del condado de Harris y también llevan las gráficas nazis y supuestas estadísticas que comprueban la supremacía de los blancos. La propaganda de odio mandó un mensaje a la comunidad anglosajona para luchar porque el mañana no está garantizado. ¡Qué fuerte! No, y es terrible y es súper, súper lleno de prejuicios, de… y aparte de una gran desinformación. ¿Por qué? Fíjese, por ejemplo, lo que dice el volante, este volante muestra una caricatura de… ustedes lo van a ver ahí en la nota, en la que se muestran migrantes de diversos orígenes, como si los migrantes tampoco no pudieran ser, pues también, o sea, blancos o… no importa, ¿no? No importa, pero bueno, muestra a migrantes de diversos orígenes que están ahí, pues, defecando sobre el territorio, sobre el mapa de Estados Unidos, en el cual, por ejemplo, en este volante se lee y dice, Despierta América Blanca, ellos no van a parar hasta que los enfrentemos y lo cuestiona. Dice, ¿de verdad crees que ellos se van a sacrificar por una nación a la que ellos no le sienten lealtad? Pero, ¿qué falta? ¿Cuántos latinos? O sea, ¿cuántos latinos, cuántas personas migrantes no fueron a luchar, no estuvieron en Afganistán, que ni siquiera han recibido… No levantan su economía, no levantan la economía de ese país. Levantan la economía, pero yéndonos exactamente a lo que ellos dicen, que no se van a sacrificar por una nación, se sacrifican con la economía. ¿Cuántos no están en las filas? Y aún estando en las filas, ni siquiera tienen accesos, o ni siquiera tienen acceso a lo que un ciudadano estando allá. O sea, aparte una desinformación tremenda. Las autoridades, obviamente, allá en Houston, ya están al tanto de la distribución de este material por demás ofensivo, racista, y han dicho que se encuentran ya en una investigación y piden que si las personas tienen información sobre este caso, que llamen a la policía. Mientras tanto, pues grupos activistas que defienden los derechos de migrantes también se están involucrando para tratar de ayudar a las autoridades para dar con los responsables de la distribución de estos volantes racistas, que pues es muy triste ver cómo no terminan este tipo de expresiones de racismo. Y no nada más en Estados Unidos, sino incluso también lo vemos aquí con algunos migrantes, incluso también aquí en México, que también ocurre. Es lamentable que estas situaciones ocurren. Hay mucha gente que aplaude que la Guardia Nacional responda con violencia a los migrantes allá en la frontera sur. Exacto. O sea, son de actos. O que vienen a quitarle sus trabajos. O que, ajá, sí, de, no, tú los meterías a tu casa, así que. Ah, sí, ah, porque ahorita va a faltar, no va a faltar el comentario que nos hagan en el chat. Ay, Romina, pues mételos a tu casa. Así de, ¿qué onda? No, o sea, a lo que vamos es que es un tema también de, pues, que el racismo puede estar escondido. Por ejemplo, cuando hablas de machismo, se mencionan los micromachismos, ¿no? Y cuando estamos hablando ahorita de racismo, sí podemos hablar del microrracismo, que es justo como lo que está oculto, lo que está incluso metido en nuestra forma de actuar cotidiana, pero que sí creo que como sociedad tenemos la responsabilidad y sobre todo tenemos la capacidad de quitarnos de esas actitudes que son malas, que ya no van con la época de una época en la que estamos de respeto a los derechos, de apertura, de incluir a todo mundo. Entonces, creo que sí, o sea, el ver, por ejemplo, cómo, pues, los migrantes que hay en Estados Unidos son gente que trabaja y trabaja demasiado, yo decía, y levantan y sostienen la economía de ese país en gran medida. O sea, lo vemos allá, pero aquí también podemos estar como cometiendo, a lo mejor no repartiendo volantes contra los migrantes en Centroamérica, pero sí haciendo, pues, como quizá alimentando esa percepción de que son personas que nos vienen a quitar el empleo, que son personas flojas, ¿no? Es como ver lo que está ocurriendo con los mexicanos en otros países como también, para que también nosotros nos replanteemos qué estamos haciendo aquí con los migrantes que vienen a México. Entonces, pues, sí creo que es ver estos volantes que son absurdos, que son ignorantes, sobre todo, para decir, eso ya no puede pasar, pero también nosotros no tenemos que estar replicando. Hacer un ejercicio también para ver cómo estamos nosotros. Nosotros no podemos estar replicando eso. Exacto. Como digo, a lo mejor no con volantes, no vamos a estar repartiendo volantes, pero... Pero no alimentar estas ideas para que en el Funtorado no tengamos este tipo de expresiones tan graves, ¿no? Antes de cambiar de tema, Dani, porque... Y aprovechando que estamos todavía en la pelota de Estados Unidos y ahorita que hablamos de la agenda, de la agenda de la cumbre, esta mañana el presidente, precisamente Andrés Manuel López Obrador, detallaba la agenda que va a tener en la cumbre con los líderes y, de acuerdo con el mandatario, este viaje, él va a viajar desde Cancún, donde se encuentra actualmente, a Washington, donde prevé llegar en la noche a Estados Unidos. Mañana, ya 18 de noviembre, su agenda va a comenzar a las 11 horas. ¿Cuándo va a tener una reunión bilateral? Primero la va a tener con el ministro de Canadá, con Justin Trudeau, y después va a visitar a la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, alrededor... Kamala Harris, después de la reunión con Trudeau. Después, alrededor de las 13 horas, va a tener un encuentro ya con el presidente Joe Biden. La reunión trilateral se va a llevar a cabo a las 16 horas, a las 4 de la tarde, donde ahí se va a evaluar el tratado entre Estados Unidos, México y Canadá. Y, por último, el presidente estaría regresando a la Ciudad de México el viernes a mediodía, porque el sábado tenía que acudir al desfile militar por la Revolución Mexicana.